Algo que podamos empatizar, ¿no? Algo con lo que podamos empatizar y también nos da como esos rush, ¿no? De emociones y de adrenalina y de escenas así que sobre todo por ejemplo si los vemos en el cine, que es lo que también hemos hablado, ¿no? La diferencia de ver una pantalla enorme, ¿no? Con un sonido que también llega a ser completamente envolvente, aunque tengamos un super sonido en casa aún así se pierde. En ese tipo de películas podemos justamente notar eso, ¿no? Que ahí si ves esas escenas en el cine, en pantalla grande y es toda una experiencia. Sí, no, se disfruta, ¿no? Y yo creo que a pesar de que tengamos ya el cine en casa y todas las comodidades, el cine como tal nos ofrece una experiencia inmersiva bastante digna. Bueno, sí. Y él lo creo que está muy consciente de ello, entonces usa esto. Y bueno, en esta película que seguramente la habrán visto, pero creo que vale la pena mencionarla por todo lo que contiene, ¿no? Lo que decíamos un poquito fuera del aire es que pues hace como esta de alguna manera egoteca, por así decirlo o al menos como la mención o el reuso, ¿no? Si lo quieren ver de esa forma el reuso de sus propias producciones, ¿no? Porque en Radio Player One pues hay muchas escenas donde salen estos personajes icónicos películas películas de ochentas y noventas principalmente Ajá y que obviamente algunas de ellas o las dirigió o en otras cosas su casa productora las produjo o bueno, tenía relación con y en otros casos pues solamente son iconos del cine como por ejemplo Kong Ajá No sé si le ha tenido que participar O Superman O Superman, entonces tiene como todo ese tipo de cosas o Batman, ¿no? que también lo menciona Digo, el que está basado en una novela entonces la novela también menciona muchas cosas de la cultura pop Sí, pero pero yo creo que una de las virtudes de esta película y de la novela es esta añoranza a la nostalgia Ajá que ayuda a enganchar a bastantes públicos Claro, y también el momento, ¿no? O sea por ejemplo si se dan cuenta ya tiene algunos años que han estado como este tema justo, ¿no? de lo retro, de los ochentas, ¿no? ¿Por qué? Por una sencilla razón Sí, yo sé que nos podemos sentir especiales y está bien pero también recuerden que pues las casas productoras e incluso las todos los comercios enormes o las corporaciones enormes toman eso en consideración dicen ah, ok, la gente que nació en los ochentas ahorita ya tiene el poder adquisitivo para comprar como para comprar y para este hacer todo esto entonces explotan un poco ese lado de nostalgia y de lo retro y pues te empiezan a vender cosas, ¿no? y también por eso fue que el boom de la nueva saga de Star Wars y mucha gente también que éramos ya fans, ¿no? pero no fuéramos muy chicos y no podíamos comprar tanto y entonces ahora dependíamos de de alguien más hasta ahora que tienes tu dinero creo que también es una estrategia pero más allá de eso pues está y porque ya también este se han encontrado los nichos de mercado, ¿no? como son los Peter Hicks que son adultos que tienen esta nostalgia infantil pero ahora tienen ese ese varo y comprarse todo lo que quieran y nadie que les diga que no exacto sí, sí, sí entonces si no fueron si no tuvieron el padre que querían en su niñez ahorita todos que son adultos responsables van a ser el padre que siempre quisieron para ustedes mismos y darse darse todo lo que todo lo que quieran entonces bueno usa todo esto de la nostalgia y de lo retro y lo pone, ¿no? digo la novela como dices, también lo hace y lo lleva creo que bien a la pantalla y ahora que recuerdo hubo varias críticas también este con respecto al personaje femenino en en la película en la película varios grupos este que se supone que es una adolescente que es una niña pero como su avatar estaba hipersexualizado ok pues sí yo no lo percibí de esa manera he de ser sincero o sea yo estaba viendo otras cosas así buscando qué personajes había estaba viendo esta como vida inmersiva en este superjuego ajá sí porque además justo es eso al final la novela describe mucho todo este mundo fantástico y la vida del creador que también es lo que vemos en la película pero es muy interesante o sea te llama mucho la atención de cómo generó ese mundo y todo lo que puedes hacer que también me recordó un poco a Charlie la fábrica de chocolates donde se encuentra el boleto dorado aquí era encontrar el easter egg las llaves y luego el easter egg sí y también eso es algo padre porque justo ese tema de la búsqueda de tesoros que también vimos en Indiana Jones pero en un contexto diferente totalmente porque no es como el aventurero así sino es también tienes que usar como tú lógica matemática por así decirlo no que el arqueólogo no lo haga pero bueno aquí es como distinto y si quieren saber más acerca del viaje de este héroe les recomendamos el libro que se llama así el viaje del héroe así es precisamente para que puedan pues como tener la referencia ¿no? sí ahorita les digo el autor de Joseph Campbell de Joseph Campbell es bastante interesante cuando se empieza a ver ¿no? como ese mito o ese pues sí como esa creación o ese arquetipo de personaje que es muy utilizado en el cine y lo puedes entender más y también como puedes en la literatura en muchos muchos lugares del arte vaya pero también te voy a también a un poco entender ¿no? también por dos entender este tu propia aventura por así decirlo tu propia vida ¿no? y cómo puedes reflexionar acerca de todo esto que al final es algo que vemos por ejemplo acá en la película y en la novela ¿no? de este personaje Wade que todo lo que le pasa y todo lo que le sucede que encuentra a los amigos y que bueno después le toca defender ¿no? y todas estas pruebas creo que está bastante bastante bien creada y bueno mete todos estos pues no podemos decir cameos pero mete estas referencias a otras películas de esa época por ejemplo el de Lorian que conduce Wade sale Kong sale el T-Rex de Jurassic Park entonces tenemos un montón de referencias por ahí hay alguna lista yo todavía no he estado haciendo alguna lista a lo mejor lo voy a publicar en el blog la reseña que tengo por ahí en partes es una película que me gustó bastante entonces a lo mejor valdría la pena compartir eso ¿no? y pues bueno ahora los dejamos con algo de Ready Player One para regresar con las recomendaciones A modern-day warrior mean, mean stride Today's Tom Sawyer Mean, mean pride ¡Suscríbete al canal! 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 La otra La otra La otra La otra ¿Qué es eso?